En las próximas tres semanas deberá quedar instalada y en condiciones de ser utilizada la carpeta de pasto sintético con la que se está cubriendo la cancha número 2 del Estadio Carlos Díbor. La iniciativa gestada a través de un proyecto municipal representa una inversión de más de 346 millones de pesos, recursos provenientes de la Sofri, a los municipios de las regiones 15ª y 1ª. Para conocer el estado avanza estas obras, que además contempla un cierre de perimetral, pavimentos y la compra de los equipos de mantención, el alcalde subprobante, Oswaldo Abdala, hizo una visita en a terreno en compañía de Enrique Orellana, secretario comunal de Planificación. Esperamos entonces poder estar inaugurando a fines de mes con todos los clubes deportivos y todos los agentes deportivos que tenemos en nuestra ciudad, esta hermosa cancha que se le está regalando a la ciudad y que es una promesa más cumplida del alcalde de Oswaldo Sancán. Y podemos apreciar que no solo es en la instalación del CESPE, sino que también se recuperó toda la zona del entorno, con accesos para discapacitados, se está terminando también el circuito del entorno de la cancha para los atletas que hacen su actividad deportiva acá. Por lo tanto estamos bien contentos con la transformación que hemos generado y esa transformación sigue con mucho vigor y con mucha fuerza proyectándose en el tiempo. En tanto que Emilio Martínez, capitán de las obras de la constructora Andalien, explicó las labores que se ejecutan en el CESPE sintético. En este instante se está instalando la carpeta asfáltica, o sea, perdón, el pasto sintético, la carpeta de pasto sintético, se le está explanando, después se le está uniendo con una malla Mylan especial, con un pegamento especial, para que las uniones prácticamente pasen desapercibidas y se vea una sola carpeta compacta. Esta labor, aproximadamente 15 días, toda la instalación de la carpeta asfáltica, tres semanas, tres semanas, aparte de las imperfecciones que puede existir en el terreno que ya la estamos reparando, yo creo que de acá a 15 días más, esto debe estar concluida, toda la instalación de la carpeta del pasto sintético. Para cubrir la superficie de la cancha 2, fueron necesarios 60 rollos de pasto sintético de 34 por 3.75 metros, para cubrir una extensión de 105 metros de largo por 68 de ancho. En estas labores, se ha trabajado sobre una superficie total de 8.278 metros cuadrados, para habilitar 648 metros cuadrados de pavimentos y 7.630 de pasto sintético. Gracias por ver el video.